Existe una India menos tradicional de la que posiblemente has oído hablar poco. En este video no veremos templos, ni visitaremos el Taj Mahal, tampoco verás las típicas tomas del río Ganges, ni hablaremos de ratas, monos o los peligros trillados que aparecen en típicas publicaciones de viajes. Quiero mostrarte dos semanas en India que me cambiaron la vida. Navegaremos por canales conocidos como los Backwaters, visitaremos hoteles que ni te imaginabas que existían en la India, dormiremos en botes, acamparemos y subiremos a ver el amanecer. Descubrirás conmigo los más maravillosos escenarios de jungla y montaña, cubiertos de verdes campos de té. Caminaremos entre las cataratas y encontraremos entre la gente el arte, la creatividad y la infinita hospitalidad de esta región. Acompáñame en este video a descubrir Kerala. Si esta es tu primera vez en el canal, te invito a suscribirte ahora mismo. Hay muchos videos y consejos para tus recorridos, tu pulgar arriba es una gran motivación para seguir haciendo más videos. Decidí iniciar mi viaje a India desde Cracovia, Polonia. Junto a ciudades como Praga, Londres o Madrid ofrecían las mejores conexiones. Como siempre, mi vuelo lo conseguí en vuelos.mochileros.org. Y tras 15 horas y una parada en Dubai, llegué sin contratiempo a la ciudad de Kochi, India. Estamos en el aeropuerto de Kerala. Finalmente encuentro contactos y nos están llevando al lugar donde nos vamos a alojar. Estos son mis primeros momentos libres en la India. Es la primera impresión así que se las voy a dar frescas. El paisaje no me lo imaginaba, como pueden ver estamos rodeados de agua por ambos lados. Hay unas embarcaciones, unos pequeños puertos como este de acá. Acá podemos ver un crucero gigantesco al fondo y hay una pequeña embarcación a la distancia. El primer hotel en recibirme fue el Grand Hyatt Kochi Volgatti. Estamos en una época bastante calurosa y tenemos justamente el atardecer de este lado. Vamos a ver qué nos aguarda en Kerala. Les presento el hotel donde nos estamos quedando es el hotel Hyatt en Kerala. La verdad está muy bonito por acá. Vamos a ver las habitaciones. Vamos a entrar a un baño del hotel Hyatt. Como pueden ver se sigue manteniendo la costumbre de la manguerita. No obstante es un baño perfectamente limpio, normal, maravilloso. Al costado tenemos una linda tina llena de agua fresca. Por acá tenemos los kits de higiene, dental kit, shave kit, cremas. Y todo esto aquí en India, aquí en Kerala. Los detalles de la habitación. Me había olvidado de mostrarles este elefante que dice estimado Nelson, bienvenido al Grand Hyatt Kochi Volgatti. Gracias por elegir quedarte con nosotros. Wow. Impresionante. Esta noche va a ser inolvidable. En el Grand Hyatt Kochi Volgatti se inauguró el Kerala Blog Express, una iniciativa de la Oficina de Turismo de Kerala. De más de 7.000 aplicaciones fueron elegidos menos de 30 bloggers, entre ellos quienes hablan. ¡Llebre! 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 ¡Pero! ¡Sí! ¡No puedo tener la oportunidad de tener todas tus frases hermosas para el canal! ¡Muchas gracias! Mi nombre es Nelson, soy uno de los primeros bloggers de la publicación. En los años 90, pero mi primer programa oficial comenzó en 2005. El proyecto consistía en experimentar durante dos semanas la región de Kerala para finalmente dar testimonio de todo lo visto al estilo de cada uno. ¡Muchas gracias! Durante la estadía en Kochi hicimos algunas cosas interesantes, déjame que te las muestre. Aquí detrás de mí podemos ver una de las iglesias más antiguas de origen europeo en la India. Los restos de Vasco Dagama descansan dentro de esta iglesia. Considerado una de las figuras más influyentes de la historia, comandó uno de los primeros barcos en ir desde Europa a India, la ruta más larga hecha hasta el momento. Lleva en su nombre una ciudad en Goa, un cráter en la luna, cuatro equipos de fútbol de la India y Brasil, un puente y una torre en Lisboa. Visitamos además la Bienal de Arte Musiris de Kochi. Estamos en el recinto de la Gran Bienal de Kochi, India. Aquí se reúnen artistas de todo el mundo y en este momento vamos a ver algunas de las obras. Aunque las redes de pescar chinas son usadas en la costa sur de China e Indochina, en India se le pueden encontrar más frecuentemente en las ciudades de Kochi y Kolam, donde se han convertido en una atracción turística. Este modo de pesca es inusual en India y casi único en el área. Fue introducido por exploradores chinos que llegaron en el siglo XIV. Una de las interpretaciones del nombre de la ciudad Kochi es Kochi, derivado de China. El atardecer cayó de manera maravillosa como para remarcar que este océano era India. Uno de los eventos más destacados fue coincidir con la fiesta conocida como Holly. Música, comida y bebidas en abundancia al lado del mar y la piscina del hotel. Modelos, influencers, bloggers y mucha gente nueva por conocer, hicieron de esta noche una apertura inolvidable. Vaya que estamos en una fiesta bastante grande y exclusiva en el Hotel Grand Hayat. Nunca había estado en una fiesta así, así que si ustedes tampoco vamos a ver qué hay. Qué nivel de evento hay. Hay carne, hay absolutamente de todo. Hay bebidas. No se acaba nunca. Es muy emocionante realmente todo esto. Es bastante comida, música, guau. Es muy emocionante. Estoy acá todo sudoroso, hacen como 40 grados de sensación térmica. Posiblemente no se escucha nada. Pero lo que se ve es... ¡Suscríbete al canal! Luego me fui a dormir, no sin antes aprovechar la piscina por la noche. El agua de noche está completamente caliente, esto es increíble. Debe estar a unos 27 grados más o menos. Estamos en medio del festival. Quiero que vean la maravillosa vista del hotel mientras está ocurriendo un gran festival del otro lado. Aprovecho antes de irme a dormir porque la piscina está completamente vacía. No hay absolutamente nadie, así que vamos a echarnos un chapuzón. Arriba está la habitación que están ocupando. Lo que has visto no es nada, ni siquiera hemos empezado. Apenas es un pequeño porcentaje de todo lo que tengo para mostrarte de Kerala. Yo soy Nelson Mochilero y estás en el canal de Mochileros.org. Deja tu comentario amigo y nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. ¡Suscríbete al canal!